¿Cómo lo estás llevando? ¿Tienes molestias o algo? Estoy fenomenal. Tengo una suerte porque la verdad que ni me entero. Muy bien. ¿Y antojos, Carmen? ¿Antojos? No, que va. Tampoco me escucho mucho, con una niña de tres años. Que ahora estamos con el comienzo de cole, la primera semana. Son como... o sea, surgen muchas cosas que tampoco me permiten echarme mucha cuenta. ¿Y Francisco te tiene mimada o...? Sí, sí, la verdad que siempre... pero no es ahora. La verdad que él me mida mucho. Tengo suerte. Carmen celosa. ¿A qué era su hermana? Carmen celosa ha estado celosa todos estos meses y de pronto se le ha pasado. Ahora tiene muchas ganas y lo va a cuidar y es la hermanita mayor. O sea, que es fenomenal. A ver si le dura. Bueno, ya además ella también tiene una hermana. ¿Crees que no es la mayor del todo? Bueno, sí. Lo que pasa es que Tana es como muy, muy, muy mayor. ¿Qué tal estuvo la puesta de largo? Muy divertida, fenomenal. Se lo pasaron bomba. ¿Dificitivamente al niño lo vais a poner Francisco? El niño se va a llamar Francisco, pero yo le voy a llamar Curro. Ya. Y ya a su padre que le llame como quiera. Es ir complicado. Carmen os da... muy, muy grande, ¿no? Para un niño tan pequeño, un hombre demasiado serio. Carmen os da opciones. Bueno, Carmen quiere que se llame George, como el hermano de Peppa Pig. Y de hecho ya le llama George, así que nada, cada uno con su tema. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.